Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y como veis estoy aquí con mi LG G2, el modelo internacional, modelo D802 el cual les voy a enseñar la que para mí es la mejor manera de actualizar este sensacional terminal a la nueva versión de Android Lollipop 5.02 oficial de LG, bueno esto de oficial hay que puntualizarlo un poquito ya que lo que vamos a hacer es actualizarlo mediante una ROM cocinada basada en la versión oficial ya lanzada por LG, la versión V30, es una ROM que he encontrado en el foro de HTC Mania y es del equipo de EvoMagics, bien la ROM como podéis ver si nos vamos a los ajustes decirles que yo tengo cambiado el launcher y tengo Google No Launcher, viene por defecto con el, lógicamente con el launcher original de LG, bien pues si nos vamos a los ajustes del teléfono vamos a ver como en información del software, vamos a ver como tenemos la versión de Android 5.02 que es la de EvoMagic SL1 y la versión de software V30, esta para mí es la mejor manera de actualizar nuestro LG G2 que seguramente muchos de vosotros ya lo tengáis roteado y con recovery modificado en Android 4.4.2 mediante alguna ROM cocinada pues esta es la mejor manera de actualizar nuestro terminal sin perder el recovery modificado y gozando de todas las virtudes de una ROM original de LG, ya os digo que esta para mí es, aparte de la mejor manera de actualizar ya que no vamos a perder ni el recovery modificado ni el ROT, vamos a mantener todas las posibilidades que tiene este teléfono, todas las aplicaciones nativas de LG, Quick Remote, Quick Windows, etc, etc todo viene perfectamente configurado, la cámara funciona perfectamente, el Wi-Fi, el NFC, todo va a la perfección un buen consumo de batería, prácticamente no se nota el cambio de KitKat a Lollipop incluso yo creo que experimenta una mejoría en cuanto a la batería, eso siempre depende del usuario las cuentas del correo que tengamos sincronizadas, etc, etc, bien como veis funciona al doble toque funciona todo a la perfección, bien pues os voy a pasar a enseñarles la mejor manera de actualizar este sensacional terminal mediante esta ROM de Bomagics de HTC, así que voy a reiniciar el terminal en modo recovery y empezamos con el tutorial de flasheo, pues bien ya estoy reiniciando en el recovery y os voy a enseñar a mostrar los pasos que tenemos que seguir para actualizar nuestro LG G2 el modelo de 802 a la nueva versión de Android 5.02 mediante esta sensacional ROM del equipo de Bomagics que he sacado directamente del foro de HTC Mania, bien lo mejor de todo, los pasos que yo voy aquí a relatar serán realizados a través de cable USB OTG, entonces los archivos necesarios los vamos a meter aquí en un USB que conectaremos al terminal, que vosotros no disponéis de cable USB OTG pues tendréis que hacer los mismos pasos que hago yo, pero colocando los archivos en la memoria interna del terminal y a la hora de hacer los WIPs, pues no WIPear la memoria interna del terminal lógicamente porque si no nos cargaríamos los archivos, bien voy a conectar la memoria USB OTG al LG G2, vamos a esperar unos instantes y bien, lo primero que tendríamos que hacer sería irnos a la opción WIP y clicar en Advanced WIP desde aquí, todo el mundo que lo esté haciendo como yo, a través de un USB OTG tendríamos que marcar Dalvid Cache, System, Data, Internal Storage y Cache o sea, todas las opciones que nos salen que vosotros no tenéis la posibilidad de un cable USB OTG y hacerlo de manera externa que lo vais a hacer desde la internal storage pues lógicamente el que haya copiado los archivos a la memoria interna terminal no tendrá que marcar esta casilla bien, una vez hecho esto, yo no lo voy a hacer porque ya tengo la ROM instalada como habéis visto desplazaremos la barrita de abajo y esperaremos a que se ejecuten las acciones una vez realizado, volvemos hacia atrás y nos tendríamos que ir a la opción Install nos vamos a la opción Install y lo primero que tendríamos que hacer en este caso sería instalar, o sea, clicar aquí arriba y cambiar a la memoria USB OTG le damos a OK, buscamos la ruta donde hemos copiado los tres archivos necesarios en este caso yo lo tengo en Extras y aquí tendríamos que flashear primero la versión de Recovery 2.8.6.1 sería clicar aquí, o sea, clicaríamos aquí, desplazaríamos la barrita y cuando acabe, vamos a cancelarlo y cuando acabe el flasheo, volveríamos atrás y de la opción Rebot, clicaríamos en Rebot y le daríamos a que nos reiniciara en el Recovery esto es muy importante, clicar, reiniciar en el Recovery lo mismo, clicaríamos en Reiniciar en el Recovery y ahora se nos va a iniciar otra vez el Terminal en modo Recovery una vez entrado en el Recovery, lo que tenemos que hacer será volver a ir a la opción Install como veis aquí, voy a darle a la opción Install en cuanto se reinicie le damos a la opción Install ya por defecto nos sale la memoria USB OTG o la memoria interna, en el caso de que la hayáis hecho desde la interna y daríamos a flashear el Bollower, que sería aquí el KK20H lo mismo, desplazaríamos la barrita ya os digo que yo no lo hago porque ya habéis visto que la tengo instalada y por último, iríamos para atrás volveríamos a la opción Install e instalaríamos la ROM de EvoMagic como veis aquí, de la misma manera desplazando hacia la derecha una vez está instalada la ROM le vamos a dar a Rebot System Now y cuando nos pregunte de si queremos instalar el SuperSoup le diremos que sí y ya está y tendremos la ROM perfectamente flasheada instalará el SuperSoup y se reiniciará el sistema de tal manera que entraremos directamente en nuestro sistema operativo el reinicio que veremos será tal que como el que estamos viendo ahora mismo empezará con el logo LG y acto seguido cargará la imagen de boteo de esta sensacional ROM Android Lollipop 5.02 basada en la LG oficial en la V30 y modificada por el equipo de EvoMagics de HTC Mania para sacarle el máximo rendimiento a este sensacional terminal como veis el arranque es es un poquito lento al principio a mí me arranca rápido porque ya tengo la ROM instalada pero a vosotros os tardará bastante decirles que cuando cliquéis en el zip de EvoMagics de la ROM os va a tardar unos 10 minutos flasheando no os pongáis nerviosos y bueno como veis aquí la ROM es una auténtica pasada y es muy 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 recomendable la manera de actualizar mediante la ROM ya que no vamos a perder Recover y Modificado no vamos a perder ROT y vamos a disfrutar de todas las funcionalidades extras que nos ofrecen las ROMs de LG todas sus aplicaciones Radio FM Quick Remote la aplicación para tomar notas etcétera etcétera una ROM muy recomendada ¡Gracias!